Conozcamos al famoso Anne Curtis. Profesión, actriz. Biografía, Mark Foster nacido el 12 de mayo de 1970 en Villaricay, ex nadador británico que se especializa en la competencia de natación en estilo libre y en el estilo mariposa y es medallista mundial de Europa, el poseedor del récord mundial en la piscina corta. Para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo. Gracias por ver el vídeo.